Muy buenos días mis cuervitos, noticia calientita, ya están en Monterrey los expertos forenses que van a notificar la exhumación, esto es la autorización, no confundamos, de el cuerpo de Débale. Tienen hoy hasta el 3 de julio en caso de ser aceptada, esperemos lo mejor, esto es que se acepte dicho proceso. Hicieron otro cateo en el Hotel Nueva Castilla, cosa que no le vemos caso, pues a más de dos meses de lo ocurrido, lo que desea Don Mario es saber cuánto tiempo de fallecida tiene Débale cuando la encontraron, cosa que dicen que esto es muy difícil, hoy por hoy, después de más de dos meses de su encuentro. Estarán presentes las personas que envió el presidente AMBLO de la Fiscalía de Ciudad de México y los papás de Débale. ¡Qué fuerte situación para la familia de Débale! Esperemos que todo salga bien y con toda honestidad se dirá la verdad. ¿Le dirán la verdad a los papás de Débale? Esperemos que Don Mario ni parpadee, pues ahí estarán todos lo de la Fiscalía de Monterrey. Estaremos pendientes para más información. Buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!